Lamberti que sale, no puede Medina, levanta Álvarez, habilitado Gigena, se viene el segundo, lo pierde Valentini, late el gol de Gigena, gol, 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 de desamparados, Gigena a los seis de complemento en San Juan, desamparados dos, Central cero, Gigena por dos. Muy mal parado Central, un espanto en el fondo, marca muy mal, así pasó para Central y Medina no lo pudo convertir, la tranquilidad de Gigena para definir, desamparados gana con mucha dignidad, Central que en el segundo tiempo no aportó, aunque fue siempre al frente no aportó jugadas y desamparados que no había cruzado la mitad de cancha, la cruzó no solo, Gigena en un pelotazo frontal, la definición gana desamparados y busca el milagro de patronato. Ahí está el pique, muy mal parado por el medio, no cerró nadie y qué bien define Gigena ante la salida de García, y amaga, siempre tenés que amagar, lo que no hizo Medina, y aprovechó ese pique, Gigena y el dos a cero. Pica para descontarlo bien bien y la manda el córner Álvarez, tiro de esquina para Central, entonces Hernán Malé, Lecky, la mete Mendes, llega Valentini con Lecky, gol, Castillejos, gol, de Central para Mendes, perdón, Castillejos, Central descuenta en San Juan Desamparados, le gana ahora dos a uno. Vive Central, vive Central, Mendes la puso en la cabeza, miren, observen, Castillejos aparece, el cabezazo le cambia el palo al arquero, bien Méndez, muy bien Castillejos, apareció el goleador, vive Central, se puso un gol del empate y va con todo el equipo rosarino. 26 goles para él. Con Ricky Gómez en el centro, miren ustedes, Ricky Gómez viene arriba, el centro, Castillejos que la aguanta, se da vuelta, no tiene perfil, la toca atrás, se la dejan a Méndez, saca un derechazo terrible, golazo, vive Central, a un gol de un desempate, explotó la parte centralista, golazo del mejor jugador Méndez.